Tú, mi luz y amor, ¿quién eres tú? Que transformó aquella lluvia primera. Reces tú, escucha el viento, camina. Quiero hablarte de mi vida, este momento. Cuando estés tú, escucha el viento, camina. Quiero hablarte de mi vida, este momento. Que duermen con ella, que en mi vida he sido tan feliz. Y cuando tú me acaricias, me llevas al viento. Me volviste loca, cuando besé tus labios. Y en esta noche te brinda, te quiero decir. Que tú eres tan estrella, que nunca has sido tan feliz. Nunca te vayas de mí, amor primero. Ya terminamos, ya terminamos.